En el Departamento de Turismo Municipal, ya se tienen algunas actividades programadas para el mes de febrero, así como el apoyo en las festividades de la Virgen de San Juan, entre otras. Fue lo que nos comentó la directora de este departamento, arquitecta Griselda Bernal Rodríguez. Bueno, pues esta vez invitar a la gente al municipio, hemos estado hablando de los lugares turísticos, sitios y actividades, entonces pues aprovecho este espacio para invitarlos que vengan a conocer Ciudad Fernández, mucho por ofrecer. Las actividades próximas, pues bueno, es la festividad del Barrio Primero del Refugio de la Virgen de San Juan, va a haber juegos, concurso de candidatas a reina, un programa cultural, entonces pues invitarlos. La novena empieza desde el 31 de enero y la fiesta es el 8 de febrero. Próxima, pues bueno, que se preparen ahora para Semana Santa y Pascua. Estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado en cuanto al programa de operación turística de esta temporada. Entonces, tenemos la extensión del Festival San Luis ya confirmada para el gran silencio va a estar con nosotros acá en Ciudad Fernández en el Refugio, Leyendas en el Panteón, Teatro Arlequín con un evento para niños. Entonces, estamos trabajando ahorita para la temporada fuerte que es Semana Santa y de Pascua. Para el Ojito de Agua se está trabajando en eso, en proyectos, también con la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado para trabajar en proyectos, no es de que se saca el proyecto y ya, hay una serie de requisitos y protocolos que hay que cubrir y basados en un diagnóstico turístico de la zona. Entonces, se tiene contemplado, se está viendo, se va a trabajar.